Y dos personas fallecieron, tres más resultaron heridas en un accidente la mañana de este miércoles en la calle Mella, esquina Camargo Rodríguez, en San Fernando de Montecristi. Las autoridades identificaron a las víctimas como Eligio López Peña, de 65 años de edad, y su esposa, Carmen Polanco, quien residía en el distrito municipal de Palo Verde, en Castañuela. Se desplazaba en una motocicleta color roja. Un trágico accidente. Lamentábamos, de verdad, la familia humilde de Palo Verde, laberiosa. Y tenemos entendido que Carmen y Fisco murieron. Y nos vinimos a los hechos a ver en realidad la favor de la familia y ver en qué podemos ayudar. Son casos lamentables, en realidad. Estamos llegando ahora, vamos a seguir investigando, para ver si, por lo menos el niño, podemos trasladarlo donde pueda de verdad salvarse. ¡Ay, se lo llevan! ¡Ay, yo le decía que me lo llevaran para hijo de un coño que yo pagaba! ¡Mi madre, coño! ¡Ay, mi madre! Bueno, este es el camión que recogió unos dos kilómetros al momento de que se le fue en los frenos. Y se provocó un accidente donde fallecieron dos personas aquí en Montecristi, donde el chofer logró parar el camión después de lograr sobrevivir. ¡Gracias!